Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Rodolfo, Roselena y amables amigos? Así es, un operativo antidelincuencial que ejecuta la Policía Nacional en un sector del sur de Guayaquil. Acción redada que ya arroja resultados. La idea es que a través de estas acciones se pueda prevenir, evitar el cometimiento de todo tipo de delito. Dígase asesinatos, robos, asaltos, secuestros, extorsiones, tantos problemas que existen por acá. Y me comunican que ya tienen, pues, hay objetos prohibidos que han sido decomisados. Más temprano estábamos en otro sitio donde se estaba deteniendo la circulación de buses y sometiendo, en el buen sentido de la palabra, sometiendo a los ocupantes de estas unidades. Ahora está enfocado a las trisimotos que prestan servicio de traslado acá en este sector de Guayaquil. Y revisando, cachando, cacheando, le dicen, a los conductores y demás ocupantes. Conversemos en este momento con el oficial, Fredito Apanta, quien está a cargo de esta redada, y quien también se me desapareció en este momento, no lo veo. ¿A dónde se fue el hombre? Acá está, acá está. Acompáñenme, Alberto. Buenos días, ¿cómo le va? Me dicen que ya hay resultados durante los operativos realizados esta mañana. Sí, buenos días. Bueno, nos encontramos realizando un operativo focalizado antidelincuencial en ese sector, pues, que es muy transcurrido. Hasta el momento tenemos tres armas blancas decomisadas. Es importante recalcar que, bueno, pues, dentro del año tenemos 437 armas blancas decomisadas, a diferencia del año anterior, que eran 130. Esto como dato importante, en virtud que, como todos sabemos, las armas blancas son un instrumento utilizado por los delincuentes para cometer el robo a personas. Un momento, por favor. Amigo, buenos días. ¿Te anda armado también? ¿Lo veo armado esta mañana? Claro, amén. ¿Qué han armado? Con la santa palabra de Dios. Listo, con la Biblia los felicito. Se le cayó hace un momento. Límpiela, bonito, por favor, que hay que cuidarla mucho. Oficial, me decía usted hace un momento que hay tres armas blancas decomisadas. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan estos objetos? Bueno, como todos sabemos, ese instrumento es utilizado para el robo a personas. Sin embargo, como le decía, con el decomiso de las armas blancas, que hasta el momento tenemos tres armas blancas decomisadas, y las 437 que hemos decomisado durante el año, hemos reducido numerosamente el número de incidencias delictivos en cuanto a robo a personas. ¿Qué se recomienda a los pasajeros de buses y también de TriciMotos para no ser víctimas o blanco fácil de lampa? Bueno, pues aquí sabemos que existen también las compañías de TriciMotos. Las TriciMotos se encuentran con sus logos, y pues únicamente tienen que estar pendientes, tomar las TriciMotos en los lugares seguros prácticamente. Listo, muchas gracias, oficial. Tratemos de conversar con los pasajeros de las TriciMotos que están siendo en este momento sometidos por la Policía Nacional. Están colaborando, colaborando con los uniformados. Pues este es un trabajo integrado. Todos tienen que poner su granito de arena para hacerle frente a la delincuencia. Buenos días, buenos días. Caballero, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a estos trabajos policiales? Excelente, se evita roba más a frecuencia. ¿Ustedes los conductores de TriciMotos también se ven afectados con la delincuencia acá en este sector? Demasiado. ¿Qué forma? A veces te metes para el fondo y saldrás con la moto, no saldrás. También de repente les exigen algún tipo de vacuna extorsiva, ahora que está de moda. No, pero que ni venga por acá tampoco. Sí, eso es lo que hay que evitar mejor. Gracias. Acá está el pasajero, buenos días. Amigo, ¿qué tal le parecen estos trabajos? No, no quiero hablar del hombre, muy bien. Le cerramos la cortinita. Bueno, ya empezó a llovinar, está llovinando acá en este sector del sur, bastante al sur de Guayaquil, por donde se acaba ya la ciudad. Se acaba el casco comercial, por así llamarlo, la parte urbana. Y me indican que en el norte está lloviendo torrencialmente, a cántaros, que se cae el cielo. Así que por favor, salida temprano de casa y revisar bien todas las cosas, el carro y su vestimenta, por evitar contratiempos. Me despido, más adelante con ustedes. Es verdad, mi querido Jorge, salga con tiempo, evite el tráfico, porque, oiga, a mí me pasó, por ejemplo, Jorge, te cuento, yo estoy levantándome 15 minutos más temprano y aún así, a ver, algo ha pasado, nos está mostrando Jorge que han detenido a una persona con armas. Cuéntanos, por favor. Pero, o sea, yo no sé si van a faenar una, un, 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 no sé, una red, una vaca. ¿Qué van a hacer con este cuchillo? Bueno, pues, en este momento, como no existe algún delito latente, únicamente lo que hacemos, pues, es decomisar las armas blancas, como les decía, para evitar el cometimiento de algún delito. Y nosotros, pues, procedemos a registrar a la persona y tenemos un álbum fotográfico que lo manejamos internamente acá en el Distrito del Sur. Aquí es importante, de repente yo soy afilador de cuchillos, es mi trabajo. Por otro lado, yo necesito un cuchillo para, para laborar. ¿Cómo se hace en este caso? Porque hasta donde yo sea prohibido no exportar este tipo de objetos, o sí lo es. ¿Cómo se justifica? Bueno, como usted dice, ¿no? Si usted trabaja, pues, afilando cuchillos, nosotros, bajo perfiles, nosotros analizamos a la persona, verificamos en el sistema móvil si es que tiene antecedentes judiciales, y mediante las herramientas del sistema móvil nosotros procedemos al decomiso del arma blanca. Nosotros, bueno, podemos identificar claramente cuando una persona es obrera y se dedica a este tipo de actividad y, pues, cuando aparentemente están al margen de la ley. ¿Le equivoco tiene sangre este cuchillo o es óxido? Aparentemente es óxido. Ajá. Son oxidados. ¿Lo mata el corto o lo mata el óxido? Hay una de las dos. Quiera de las dos. Listo. Muchas gracias, oficial. Buen trabajo. Bueno, y hay resultados. Y eso es bueno, eso es bueno. Porque probablemente con estos objetos se iban a cometer robos o asaltos. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Jorge, por tu informe. Ahí está. Entonces decomisaron esas armas blancas.